Música Música Y así yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no hubieras junto a él Un fin de semana más Música Todas mis caricias Música 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 Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi fuerza Música Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Música 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 Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi fuerza Música Yo que te conozco a ti Música Me atrevería a decir Que estás arrepentida Música 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 Música